Para dejar de quererte Me falta la voluntad Eres mi vida y mi suerte Yo no lo puedo negar Que de tu boca respiro Que te quiero hasta cegar Que son tuyos mis suspiros Yo no lo puedo negar Por mi salud, compañero Y no me gusta jurar Yo te juro que te quiero Y no lo puedo negar ¿Quién me ha visto y quién me ve? A mí que fui soberana Esclavita de un querer De la noche a la mañana Yo no sé lo que me ha dado Para robarme la razón Ahora te llevo enredado Dentro de mi corazón También me encuentro tu vera Que no se me importa ser De amor es tu prisionera ¿Quién me ha visto y quién me ve? Para dejar de quererte Me falta la voluntad Eres mi vida y mi suerte Yo no lo puedo negar Que de tu boca respiro Que te quiero hasta cegar Que son tuyos mis suspiros Yo no lo puedo negar Por mi salud, compañero Y no me gusta jurar Yo te juro Que te quiero Yo no lo puedo negar Amén.